más adelante y así quedó mi blue y bendición alguien me puede decir que le pasó a la ansiedad de mi prima nemo eso no era comida de pececito y el siguiente personaje será competencia de dibujo con mis primas las pintoras el día de hoy vamos a entregar los lápiz de colores a dos suscriptores porque el vídeo superó la meta de 20 mil likes y el ganador del vídeo es gracias por los colores y gracias matías por ver mis vídeos y si quieres ser uno de los ganadores de estos lápiz de colores o de estos solo debes suscribirte a mi canal activar la campanita y está atento a todos los vídeos y comentar mucho porque así yo voy a ver más rápido tu comentario sería lo que vamos a utilizar hoy son marcadores touch podcast y los primacolores 150 y me el dibujo será ansiedad la sorpresa de este vídeo que en esta competencia de dibujo no sólo vamos a dibujar yo y mi prima la pintora sino que también la familia de matías y este es el resultado del dibujo de mi prima la pintora ansiedad ese tu pelo es suelaba y la siguiente en dibujar será keyla en nuestra competencia de dibujo matías va a colorear a dibujar a blue y yo ansiedad intensamente uy 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 vamos a ver cómo dibujar los seguidos le saldrá una ansiedad o una ansiedad y este es su resultado le quedó bonito yo le doy un 7 de 10 el próximo en dibujar es mi prima mayor a ella se la pusimos difícil esta vez porque le toca colorear con los marcadores posca pero recuerden que ella dibuja súper bien y después de varios minutos este es su resultado ansiedad eso no era harina esta ansiedad como que está rarita prima la pintora que pasó con este dibujo y el siguiente en dibujar seré yo que hoy le voy a enseñar el 30% de mi capacidad siempre usaba el 20 y el 15 pero hoy le voy a mostrar el 30 ya que hace mucho no utilizaba lápiz de colores estoy muy emocionado la verdad ustedes verán que obra de ar y eso que sólo voy a usar 30% de mi capacidad imagínense el 50 y ustedes verán el resultado cada vez que vayamos aumentando le voy a aumentar 2% o sea que en el otro dibujo voy a utilizar el 32% y mira como esto está quedando yo pensaba que hacer ansiedad era un poquito más fácil pero la verdad es que no porque aparte de tener mucho color naranja también tiene un poquito de color amarillo en las luces de la piel o no sé si es piel que te quiero bueno recuerda que si quieres ser uno de los ganadores de los fabricantes de los primacolor sólo tiene que dejar tu like y si el vídeo llega a 20 mil light te mando unos fabricantes no importa donde estés te lo mando tu casa y después de casi 30 minutos dibujando este es mi resultado cuando te levanten el 1 al 10 la verdad es que me quedó muy bonita yo le doy un 10 de 10 y el siguiente personaje será remo digo de emo digo de emo yo ni me quiero imaginar la cara de nemo viendo que yo no sé ni pronunciar bien su nombre y este es el resultado del dibujo de mi prima la pintora y yo creo que ella dibujó un camarón ese nemo don cangrelo y la siguiente en dibujar es mi prima la pintora que para ella está dibujando con posca le está quedando bastante bonito aquí estamos nosotros con un abaniquito porque está haciendo muchísimo calor deja tu like si tienes un abaniquito insano que bendición y después de unos detalles este es el resultado del nemo de mi prima la pintora y soy yo tenemos adorables tan en el siguiente en dibujar es el papá de matías que duro este no es nemo este es memo y el siguiente de igual seré yo y duvidu a chubi duvidu a chubi duvidu a chubi duvidu a que tú no te sabes esa música a que tú no sabes quién es el protagonista de esa música el día de hoy estamos dibujando anemos pero ustedes saben a quién yo quiero dibujar te voy a dar cinco segundos a ver si sabe cinco cuatro tres dos uno no no era ese personaje el que yo quería dibujar o quiero dibujar es a dori porque yo me identifico muchísimo con dos a mí me mandaban a comprar sal al colmado que se le dice colmado en república dominicana o bodeguita no sé cómo se le dice en tu país y antes de yo salir de la puerta de la casa ya a mí se me había olvidado lo que yo tenía que comprar y cuando yo venía de allá para acá venía con una coca-cola y después de unos pequeños e insignificantes retoques este es el resultado me quedó feo no me quedó tan bonito a este yo le voy a dar un 5 de 10 o menos los comentarios si tú estás de acuerdo el siguiente personaje será blue y no 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 este no este lo pidieron mucho en los comentarios y la primera en dibujar es mi primera pintora que vamos a ver cómo le queda porque está fácil colorear esto con los marcadores chinos y este es su rechul está 2 qué lindo ese es su brazo una cola la siguiente en dibujar es mi primera pintora yo creo que ella va a ser una obra de arte porque que ella colorea muy bonito mira cómo está quedando eso qué bendición yo creo que ella va a ganar esta ronda y este es su resultado le quedó muy bonito yo le doy un 8 de 10 este es el verdadero ahora vamos a ver a matías ayayay mira qué lindo yo se ven dibujar si quieres participar en una competencia de dibujo sólo escríbeme y este es su resultado soy yo o se parece al blue y de mi primera pintora en este dibujo yo me la voy a jugar y voy a tratar de hacer una obra de arte o sea tuvo a pensar que me dibujo o hace una foto pero no por eso te voy a traer el paso a paso para que veas que es real y si quieres aprender a dibujar como dibujo me o como mi prima la pintora o mi primer pintor voy a hacer unos tutoriales que ya de hecho tengo pal en el canal que si quieres verlo sólo debe seguirme y te van me parece los vídeos voy a estar subiendo palet tutoriales de dibujo para mis princesos y princesas que todavía no saben dibujar o para lo que saben dibujar pero todavía no saben dibujar a la perfección base uno yo no entiendo porque yo me trabo tanto a mí lo que quería decirle era que no importa si tú no sabes dibujar o si el tutorial te va a servir mucho alguien por favor en los comentarios me pueden decir quién es blue way o si se pronuncia blue es que la verdad lo piden mucho en los comentarios y yo todavía no sé quién es tendré que ver par de capítulos sobre la serie y también dígame el nombre del personaje que yo puse al lado de la verdad es que me la rifé con este dibujo y yo quiero que tú seas el que diga cuánto tú le das del 1 al 10 a mis dibujos ahora vamos a dibujar vamos a ver cómo queda el resultado del dibujo de mi primo a la pintora los escandañosos anda como que hizo demasiado glúteo en el gimnasio que estábamos dibujando escandaloso y de repente mi primo a la pintora encontró esto es esto alguien me puede decir el nombre de ese personaje almohadita lo que está de pila de linda yo sé que ellos se llaman panda polar y el otro se me olvidó el nombre y así quedaron los osos de mi prima mayor le quedaron bonito el panda como que está un poquito raro y andar hola y el otro se me olvidó el nombre ahora vamos el mío el mío yo lo hice ellos acostados sobre la luna estos son uno de los mejores muñequitos que hay en disney ahora le voy a hacer una pregunta a ustedes a ver si ustedes son muy pero muy inteligentes y me van a seguir el ritmo yo quiero que ustedes cuenten conmigo en inglés del 1 al 3 y si se equivocan pierden vamos empecemos en 3 2 1 1 2 4 como que fue porque tú dijiste fall es 3 3 el tercero yo vi que tú dijiste fall no 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 fui yo fuiste tú que lo dijiste a mí no venga a querer ponerme como si fui yo que lo dije ay que dijeron oye di que di que fui yo que dije fall fuiste tú mira como me está quedando ese oso que bendición yo le voy a dar unos retoques en unos cuantos segundos y yo quiero que tú me digas cuánto tú le das del 1 al 10 a mi dibujo de polar digo de los escandalosos y este es el resultado yo creo que este dibujo te espectacular la verdad que yo le doy un 10 de 10 y estos son los resultados en los comentarios dime cuánto tú le das del 1 al 10 también dime si quieres participar en una competencia de dibujo como la familia de matías también recuerda que si deja tu like puedes ganarte unos lápiz de colores fabricaste y si llegamos a 500 mil likes que yo sé que no vamos a llegar voy a regalar un f1 15 para que juegues free fire minecraft o roblox 500 mil likes y